Bueno, muchas gracias a todos por la oportunidad. En realidad queda bastante poco para decir. Creo que el periodista Ismael Bermúdez hizo una muy buena descripción, un revisionismo histórico, diría, del sistema previsional argentino. Que concuerdo en gran parte. Evidentemente el sistema previsional argentino no tiene hoy una crisis, viene de décadas de crisis. Los jubilados y pensionados vienen perdiendo capacidad adquisitiva, vienen perdiendo sus derechos en relación a los salarios en actividad. En las últimas décadas no es una novedad. El gobierno nacional se encontró con una situación, una situación que no generó, porque si hay algo que no se le puede decir al gobierno actual, es que tiene antecedentes, background o responsabilidad sobre el pasado. La responsabilidad es de todos los argentinos, si queremos, o de la clase política que ha gobernado el país en las últimas décadas. Con lo que se encontró el gobierno nacional, fue con efectivamente un gran deterioro de los saberes prestacionales, jubilatorios, de nuestros adultos mayores. Y con una situación también de cierta injusticia, de injusticia respecto del sistema previsional contributivo. Porque aquí varios senadores hicieron la referencia, lo cual celebro sobremanera, de trabajadores que han aportado durante más de 30 años, algunos 40. Ahora, esos trabajadores no son los que cobran la jubilación mínima. Es una minoría. Si ustedes... Para que ustedes se den una idea, solo el 24% de las jubilaciones contributivas percibe el haber mínimo. La mayor parte de los jubilados que perciben la jubilación mínima son aquellos que se han jubilado comprando años de servicio a través de las diversas moratorias que desde el año 2005 hasta la fecha, en realidad hasta el próximo 25 de marzo del año 25, van a poder seguir adquiriendo. De hecho, el promedio de adquisición por moratoria ronda entre los 25 y 21 años, según se trante de varones o mujeres. Digo que esto es en realidad una injusticia para el sistema previsional contributivo porque lo que hace es financiar una necesidad de cobertura asistencial con los fondos de los jubilados, con los fondos de aquellos trabajadores que aportaron durante más de 30 años y con los fondos de los trabajadores que actualmente aportan al sistema. Entonces, digo, esa es parte de la razón por la cual se ha achatado sobremanera nuestra pirámide prestacional y justamente es lo que el Gobierno Nacional al establecer el decreto de necesidad de urgencia 274, lo que pretendió fue, de alguna manera, restablecer un orden. No solucionar todos los problemas porque, vuelvo, los problemas tienen décadas y creo que la pretensión de resolver en un solo momento todos los problemas que se van generando, se fueron generando a lo largo de décadas, resulta una tarea no solamente titánica, sino imposible. ¿Por qué? Porque, de vuelta, es necesario saber desde dónde uno parte y el Gobierno Nacional partió de un déficit fiscal enorme pero algo que yo no escuché durante todas las exposiciones que es el déficit fiscal tiene una contrapartida que es la inflación. la inflación terrible que sufrió en los últimos años el país fue lo que justamente deterioró e hizo caer en más del 40% el poder adquisitivo de nuestros jubilados y pensionados. Entonces, cuando el Secretario de Hacienda habla del déficit fiscal, del equilibrio fiscal, a lo que nos estamos refiriendo es a la sostenibilidad de mantener dominada, controlada la inflación que es un flagelo, que es un cáncer a lo que los argentinos llegamos a acostumbrarnos como a la bebida pero que nos ha hecho mucho daño. le ha hecho daño a los trabajadores en actividad y obviamente se ha reflejado esto en los jubilados y pensionados. Por eso, el DNU 274 pretendió restablecer el concepto de movilidad y el concepto de movilidad es el mantenimiento del poder adquisitivo a un momento dado exactamente. No pretende recuperar o restablecer la justicia en la que incurrieron anteriores gobiernos. Eso deberá ser motivo no de una ley de movilidad sino de una ley de recuperación pero para eso tenemos que previamente me parece recuperar el país recuperar el crecimiento recuperar la moneda recuperar la estabilidad y por eso celebro que el proyecto aprobado por diputados en el artículo primero refleje un poco el decreto 274 sobre el artículo segundo al que se refirió el secretario Guberman este a diferencia de la ley de movilidad establece un concepto no en la en el cálculo de la movilidad sino un agregado y como bien dijeron ese agregado tiende a la recuperación el problema es que como bien planteó Guberman las posibilidades fiscales sin incurrir en emisión monetaria no permiten responsablemente recuperar en este momento lo que sí permite es que no se siga deteriorando como se venía deteriorando y yo quisiera simplemente exponerles la situación si no se hubiera modificado en el en el año en abril de este año la fórmula de movilidad 27 de la ley 27609 la movilidad hubiera arrojado en el trimestre 41 con 48 por ciento gracias al DNU 274 pudimos llevar mejorar la situación respecto de la realidad legislativa vigente que no fue responsabilidad de este gobierno lo llevamos a 53 con 91 es decir se mejoró la situación relativa de ajuste de los jubilados en un 30 por ciento si se aprobara el artículo que incrementa este 8 1 por ciento que sería la diferencia de la inflación de enero el incremento respecto de la ley de movilidad llega al 56 por ciento creo que es una recuperación y creo que el gobierno está comprometido y por eso en abril se accedió a este incremento extraordinario del 12 y medio por ciento y creo que el gobierno está dispuesto a cubrir la la inflación de enero creemos que no debería ser con efectos retroactivos al mes de abril sino a partir de agosto pero bueno esto es una verdadera recuperación y es lo posible creo que es una deuda que tenemos como sociedad para con nuestros adultos mayores pero también tenemos que tener la conciencia de que no es posible resolver todos los problemas en una en un único instante cuando han pasado 20 años en que no los resolvieron no pudieron profundizaron las inequidades y generaron esa gran litigiosidad que hoy padecemos este eso digamos respecto de de los artículos de la ley el artículo quinto que establece en realidad una adecuación de determinación de la ver inicial en forma mensual ya que si no se producen estas inequidades a las que hacía referencia Bermúdez estamos estamos de acuerdo que así sea porque está en directa relación con la movilidad por último me quería referir al tema de las deudas con las cajas provinciales no transferidas yo si ustedes me permiten no quisiera caer en tecnicismos pero quizás la ilustración es importante ¿qué es lo que teóricamente el Estado Nacional garantizó en esa ley del año 17 de reparación histórica? que aquellas provincias cuyas cajas no hubieran transferido el Estado Nacional iba a cubrir los déficits pero ¿qué déficit? ¿cualquier déficit? no porque si bien es cierto que cada provincia cuya caja no haya transferido tiene plena libertad de establecer las regulaciones requisitos edad de jubilación años de servicio etcétera etcétera todo puede establecerlo es libre de hecho hay cajas de provincias con edades jubilatorias que actualmente en ningún lugar del mundo son sostenibles no hay discusión pero el Estado no garantiza cubrir ese déficit lo que garantiza es cubrir aquel déficit que se generaría en caso de que la provincia estableciera las jubilaciones de acuerdo a los requisitos nacionales de años de servicio y de edad por eso el procedimiento de auditoría es un procedimiento complejo en donde es imprescindible la participación y la entrega de información numerosa de esas cajas para hacer lo que se llama simulación es decir la ANSES simula sobre una base de datos cuáles son aquellos jubilados de la población total que tenga la provincia que estarían en condiciones de jubilarse y respecto de los ingresos es si los aportes y contribuciones que hacen las cajas tengamos en cuenta que las cajas provinciales siempre nos estamos refiriendo no a trabajadores privados sino a trabajadores empleados públicos o de policía o docentes o justicia o servicios penitenciarios no estamos hablando de trabajadores privados en las provincias entonces con esa información se simula y luego se procede a ir in situ a las provincias hacer la auditoría para verificar en forma muestral si esa información que surge de la simulación corresponde o no por ejemplo con los legajos lamentablemente producto de estas auditorías hemos determinado ciertas inconsistencias en la información que las provincias han brindado por ejemplo algunas provincias pretenden que los recursos simulados como ingresos sean equivalentes a contribuciones de la actividad privada de pymes por ejemplo cuando el estado nacional y de acuerdo a la ley 24 241 las contribuciones son del 16% todas estas discusiones que son técnicas y que yo no quiero fatigarlos es lo que impide una determinación clara y cierta de cuál es la deuda que se tiene por déficit y a lo que hacía referencia el secretario Guberman que todas aquellas deudas que se determinan fehacientemente y sobre las que lleguemos a un acuerdo con la provincia se honrarán a mero dato ilustrativo la mayoría de las provincias cuyas cajas no han sido transferidas las últimas auditorías como plazo más prolongado tienen auditorías del año 2020 la mayoría están en el año 2018 es decir que los procesos de auditoría no estamos auditando el año 2023 durante el gobierno anterior no se hicieron auditorías y tampoco las provincias han cumplido en la mayoría de los casos respecto de los periodos más cercanos año 2021 2022 2023 con la remisión de la información necesaria para proceder a la simulación sin perjuicio de todo esto nosotros estamos desde ANSES con un programa para terminar dentro del año en curso con el relevamiento y la auditoría de todas las provincias excepto de aquellas que no tienen interés en que se les determine este déficit como es por ejemplo tierra del fuego y santa cruz quizás porque por situaciones puntuales de estado de esas cajas presuponen quizás con toda razón que el proceso no determinaría un déficit sino un superávit en ese caso los adelantos que se le fueron abonando en los años 17 18 y 19 serían créditos que tiene la nación contra esas provincias ya que no se ha podido determinar ni simular el déficit que justifica el pago de los adelantos por último este el tema de las sentencias la verdad que la conducción de un organismo como el ANSES con una carga como significan la tensión de 200.000 juicios de los cuales más o menos 100.000 tienen sentencia firme la verdad que no es algo ni gracioso ni algo que uno desearía uno desearía en realidad poder limpiar toda esa situación pero lo que más me preocupa es ver que la litigiosidad no es un proceso cuya curva sea descendente sino que se viene retroalimentando y la tendencia es ascendente y la tendencia es ascendente y como bien lo explicaba el periodista Bermúdez tiene que ver con los parches con las distintas leyes de movilidad que se han manejado y que generan toda una industria del juicio porque nosotros tenemos para hablar de contributivos más de 3 millones de jubilados contributivos puros tenemos 200.000 juicios no todos los jubilados hacen juicio solamente hacen juicio algunos jubilados que están muy bien asesorados por muy buenos estudios jurídicos como bien refería el periodista Bermúdez la ANSES y el gobierno va a honrar todas las sentencias en la medida que cuente con partida presupuestaria y eso surge de la ley de presupuesto que ustedes deberán aprobar nuestros cálculos actualizados implican que más o menos el costo de cancelación de los retroactivos con sentencia firma superan los 2 billones de pesos es decir cerca de 0,35 por ciento del PBI no hay capacidad operativa ni aún que quisiéramos para cancelarlo eso y me quiero referir a algo que dijo el periodista Bermúdez acerca de que el pago de los ajustes mensuales de la sentencia firme va a generar más litigiosidad lamento discrepar con el periodista Bermúdez primero y principal es un acto de justicia puede ser que no estemos en condiciones de pagar el retroactivo es más hay muchas situaciones en donde hay una sentencia firme pero no hay una liquidación judicial aprobada aquellos que sean abogados van a entender la diferencia sin embargo a partir del primero de julio y allí sí cuenten los 120 días todos aquellos que tengan una sentencia firme verán ajustados sus saberes y se les empezará a cambiar la vida y dejaremos de generar un nuevo retroactivo que es nuevamente carne de cañón para los abogados previsionalistas que con las ejecuciones de sentencias y con los embargos se llevan la partida presupuestaria dedicada al pago de sentencias porque si ustedes toman el balance de la ANSES van a decir pero cómo el pago de jubilaciones de sentencias está subejecutado no señores no está subejecutado está ejecutado de una manera diversa a través de los embargos hay algunos que logran cobrar antes que otros y otro de los cambios que se ha hecho en ANSES para evitar este manipuleo en el pago de las sentencias de los retroactivos es que se ha eliminado un sistema algorítmico que iba modificando permanentemente de acuerdo a distintos criterios el pago de las sentencias a partir de ahora se pagan las sentencias por fecha de del acto jurisdiccional con lo cual van a cobrar los más antiguos primero y así en forma sucesiva en la medida que contemos con las partidas presupuestarias suficientes para hacer frente a eso a partir del primero de julio es el ajuste inmediato de los haberes de nueva sentencia firme y hay todo un proceso que estimamos que nos llevará hasta fin de año para esas 100.000 sentencias empezar a pagarles el haber ajustado de acuerdo a sentencia creo que no tengo más nada para agregarle muchas gracias quieren hacer de acuerdo a de acuerdo